hola chicas cómo están bueno hoy les voy a compartir una receta que me han estado pidiendo mis chicas de facebook bueno nosotros iniciamos a partir de lunes un reto de que vamos a estar comiendo vegetales frutas y proteínas luego les voy a grabar un vídeo explicándoles de qué se trata pero una de mis chicas me hizo la petición de que si por favor les podía compartir algunos jugos de los que yo tomo todos los días y bueno este es el primero para mi jugo verde voy a estar necesitando aquí tengo pepino tengo medio pepino picado tengo mango picado tengo dos tallos de apio picado también tengo sandía esas son las únicas dos frutas que voy a utilizar también tengo sandía y por aquí tengo hojitas de col rizada o kale que es este mío por aquí les voy a mostrar yo lo compro así bueno y si ustedes no lo consiguen pues pueden omitirlo y por aquí tenemos espinacas bueno estos van a ser este los ingredientes para mi jugo y un vaso de agua todo esto lo vamos a vaciar por acá tengo mi licuadora lo vamos a vaciar a la licuadora y y pues nada así es como yo lo hago simplemente no utilizo extractor si siento que sale muy muy espeso lo que hago después de pasarlo por un colador bueno voy a hacerlo y ahorita regreso bueno chicas miren esta fue la cantidad que me salió sale en la licuadora llena y ahora vamos a vaciarlo no va a haber necesidad de pasarlo por el colador porque es está perfecto bueno este jugo yo lo comparto junto con mi esposo y este estoy así es como comienzo mi día con mi juguito verde vamos a probarlo pero este jugo a mí me súper encanta la combinación del mango con la sandía y los demás ingredientes verdes le dan ese sabor súper exquisito se los súper recomiendo y no necesitamos un extractor el licuadora se puede hacer y sabe perfecto este es parte de mi desayuno de ahí lo complemento con unas claras de huevo con más verde que es espinacas y pues bueno espero y este vídeo haya sido de su agrado para mis chicas que me hicieron la petición pues aquí está petición cumplida y a lo largo de la semana les voy a estar compartiendo algunas otras opciones de jugos que también pues yo tomo y bueno chicas me despido gracias a todas por sus like no se olviden en comentar suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo vídeo también les dejo aquí mi facebook para las que me han preguntado mi facebook es el reto de oli también instagram también tengo el mismo nombre el reto de oli y si ustedes no me siguen por instagram pues las invito por allá comparto también algunas otras fotitos de de mi día a día y bueno chicas ahora sí me despido y va y y y y y y y y y Gracias por ver el video.